Hola, buenos días a las personas que se están conectando. Muchísimas gracias por unirse un sábado más a nuestras capacitaciones de Red Pro, una iniciativa realizada por Novi, Coler by Coches y Coches Panamá. Les recordamos que es el grupo de contratistas más grande de Panamá y estamos muy contentos de tenerlos el día de hoy nuevamente. Estamos esperando un momento a que nuestra expositora se conecte en la mañana de hoy, así que les vamos a solicitar unos minutitos a esperar a que se conecten. Muchas gracias. 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 E igual pues les agradecemos a todos por compartir esta mañana con nosotros el día de hoy les recordamos que este seminario es una iniciativa de coches novi y color by coches también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba novi panamá arroba coches panamá y arroba color by coches en donde también estaremos informando sobre los próximos seminarios que tendremos todas las capacitaciones que estamos brindando también si están interesados en ofertas pues seguramente lo pueden encontrar en nuestra en nuestras páginas en nuestras páginas también si están interesados en afiliarse a la red pro igual la mayoría de ustedes ya deben estar afiliados esta es la red de contratistas más grande de panamá así que les agradecemos mucho su paciencia y esperaremos unos minutos Gracias. 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 Hola, buenos días. Hola, qué tal, buenos días. Bien, no sé si ya podemos ir iniciando, comparto mi presentación. Sí, perfecto. Le damos la bienvenida. El día de hoy estaremos compartiendo conceptos básicos de iluminación para oficinas en casa. Así que le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias. Un minuto, por favor. No me deja compartir. ¿Será que me puedan dar el permiso, por favor? Me pueden dar un momento. A ver. Listo. Ya creo que debe tener el permiso. Disponente. No, sigo sin tenerlo. Ya, ahora creo que sí. O debe ser. No, no lo tengo. Gracias. 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 Ya debería tener el permiso. Podría revisar, disculpe. Sigo sin tenerlo. Gracias. 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 Bueno, ¿podría probar nuevamente? Ahora sí, sí. Lo que pasa es que el tema es que me tienen que dejar como co-host para que pueda compartir. Ya me lo permitía. Sí, sí. Es que va a salir hostil. No sé qué había sucedido. Listo. Gracias. Bueno, vamos empezando entonces con esta sesión. Me presento primero con ustedes. Mi nombre es Arturo Medina. Y en esta ocasión, como ya lo mencionaron, vamos a hablar sobre conceptos básicos de iluminación. Ya sea que los quieran aplicar para su casa, para un negocio, para la oficina o cualquier espacio donde vayan a instalar iluminación. Vamos a hablar de conceptos básicos que hay que tener siempre en cuenta al momento de seleccionar cualquier producto de iluminación. Ya sea un producto de interior, exterior, empotrado, sobrepuesto o la aplicación que ustedes requieran. Para empezar, vamos a hacer una definición de qué es la luz. Como tal, la luz es un elemento que todo el tiempo está presente en nuestra vida, pero que realmente, o tal vez nunca, nos hemos preguntado qué es. En este momento, quiero que nos tomemos unos minutitos, un minuto, unos segundos, para que si yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es la luz, cuál es la respuesta que ustedes me darían. Muy probablemente hay alguien que se va a ir por una cuestión un poquito más técnica. Hay alguien que vaya a pensar en algo un poco más romántico, por así mencionarlo. Pero en realidad, hay una buena definición de la luz. Yo tengo mi propio concepto, que se los comparto en un momento más. Pero como tal, si hablamos de una definición técnica, la luz, al igual que otros elementos que se encuentran presentes en nuestra vida, se representa a través de ondas. Como tal, esta onda, con la forma que todos conocemos, en la cual sube, baja y vuelve a subir. Para poder diferenciar los diferentes tipos de ondas que tenemos dentro de nuestra vida, o lo que nos rodea todo el tiempo, en realidad, podemos dividirlo de acuerdo a la longitud de la onda. ¿Qué quiere decir? La separación que tiene esta onda, una vez que baja y vuelve a subir, esa separación que llega a tener, se mide en nanómetros. Y así lo podemos clasificar dentro del espectro electromagnético. Ahora, tenemos el espectro electromagnético visible. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de una longitud de onda que va aproximadamente desde los 400 a los 700 nanómetros. Es decir, tiene la longitud de onda adecuada para que nuestro ojo lo pueda percibir. Y aquí estamos hablando de todos los colores, tanto el blanco, los blancos que todos conocemos, el rojo, el verde, azul, el amarillo, o cualquier color que se encuentre dentro de la gama que todos claramente conocemos. Ahora, cuando bajamos de 400 nanómetros, estamos hablando de la emisión UVC, arriba de 750 nanómetros, las ondas infrarrojas. En cuanto a la definición, entonces, técnica, podemos definir que la luz como tal es una onda que nos rodea en cualquier actividad de nuestra vida. Pero a mí me gusta mucho pensar en cuanto a la definición de qué es la luz, qué es un vehículo de información, por qué. Es un vehículo de información porque imagínense que ustedes estuvieran en una habitación completamente a oscuras. Ustedes nunca han estado ahí y si no hay iluminación, no pueden saber o no saben por dónde pueden salir, por dónde pueden dirigirse, dónde hay una ventana o por dónde pueden escapar, por así nombrarlo. En cambio, si yo tengo la cantidad de luz necesaria, tengo una herramienta muy útil para que pueda desplazarme por cualquier espacio y pueda desarrollar mis actividades de una forma tranquila. Ahora, es importante mencionar que existen dos tipos de la iluminación, la iluminación natural y la iluminación artificial. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La iluminación natural es la que nos proporciona la luz del sol. La iluminación artificial, aquella que se emite por cualquier producto que nosotros podamos comercializar de iluminación, ya sea un bombillo, un luminario o cualquier producto que nosotros estemos instalando dentro de nuestra casa. Hoy en día, las tendencias están más enfocadas a desarrollar espacios que tengan una mayor entrada de luz natural, ya sea nuestra propia casa, un espacio de trabajo. La idea es que podamos aprovechar al máximo la luz del sol para que a lo largo del día podamos utilizar o hacer uso de la iluminación artificial para que podamos tener un perfecto complemento de la iluminación y que siempre tengamos la cantidad de luz necesaria. Ahora, vamos a hablar un poquito de la historia. Muy probablemente ustedes, desde hace años, recuerdan cuando iban, cuando eran pequeños, a comprar a un lugar comercial, algún producto que nos permitiera iluminarnos dentro de nuestra casa. El primer producto que tal vez recordemos son los conocidos bombillos incandescentes. Es que estos que se utilizaban desde los años 1800, nada más para que se den cuenta. A finales, 1880, podemos hablar del desarrollo de estos productos incandescentes. Hoy en día, hay algunas personas que siguen utilizándolo, pero en realidad ya estamos hablando que por las características por las que cuenta, ya es muy poco, ya contamos con nuevas tecnologías. Pero es importante tener este contexto histórico. ¿Qué características tenían los productos incandescentes? Uno, gastaban muchísima energía. ¿Por qué? Toda esa energía que entraba, voy a activar mi láser, que entraba por esta base, que era el casquillo, entraba al interior y se transcurría a través de la varilla y al tener contacto con el gas inerte, se transformaba en energía calorífica y también de iluminación. Ahora, al tener tanta energía, este producto se calentaba. Pero no solamente el producto como tal, sino que también ese calor se emitía a las habitaciones. Además de que el tiempo de vida de estos productos era muy, muy corto, por lo cual constantemente teníamos que buscar un reemplazo. Ahora, después de los incandescentes, conocimos los conocidos halógenos, que eran muy similares, pero ahora tenían unas características actualizadas. Un filamento de golframio, una ampolla de cuarzo, que le permitía tener o alargar un poco sus horas de vida. Sin embargo, seguía teniendo la misma deficiencia en cuanto a horas de vida o eficiencia del producto. Posteriormente, los conocidos productos florescentes, o también en algún momento conocidos como productos ahorradores. ¿Por qué? Porque a comparativa de la incandescencia, claro que podíamos llegar a tener un ahorro en energía. Pero hoy en día nos damos cuenta que en realidad, el producto que realmente es el verdadero ahorrador, no es como tal la florescencia. Es el producto que cuente con tecnología LED. Como les mencionaba, tenemos una gran variedad de aplicaciones, tanto en bombillo tradicional, o bien productos que ya cuentan con LED integrado, y que además podemos tener varias aplicaciones, como en el interior, exterior, suspendidos, empotrados, dentro de nuestra casa, nuestro negocio, o cualquier espacio comercial. Ahora, ¿qué característica tienen estos productos LED? Como tal, funcionan por medio de electrónica. En su interior encontramos la tarjeta madre, por así mencionarlo, encontramos los chips de LED, el cual nos permite emitir la iluminación. En este tipo de productos, tiene que contar con un buen disipador de calor, porque como tal, el calor es el principal enemigo de este tipo de productos. Si el producto de iluminación está completamente cerrado, o no está preparado para que el calor salga, ¿qué puede llegar a pasar? Que el producto tenga una corta duración de vida, porque es su principal enemigo. Sin embargo, dentro de Tecnolight, los productos cuentan con esta excelente disipación de calor, para que podamos prolongar sus horas de vida. Ahora, una vez que está encendido durante algún par de horas, por poner un ejemplo, si nosotros tocamos esta parte en específico, por ejemplo, de un bombillo, o algún producto de iluminación, vamos a percatarnos de que hay un poco de calor, pero ojo, este calor solamente está disipando el calor, no se va a emitir a las habitaciones, al contrario, no va a bajar, va a subir, por lo cual, para espacios donde tenemos una sensación térmica muy alta, o hace mucho calor, los productos con tecnología LED también son ideales. Ahora, en cuanto a la comparativa o ahorros, un producto incandescente puede tener hasta 2,000 horas de vida como máximo, un florecente hasta 10,000 horas, y en cuanto a la tecnología LED, hasta 50,000 horas de vida podemos encontrar. Además, que en cuanto al ahorro energético, en cuanto a la fluorescencia, hasta 48% de energía, versus un producto con tecnología LED, el cual puede tener hasta un 85% en ahorro de energía. Ahora, quiero mostrarles esta tabla de equivalencias, por si hubiera alguna persona que aún sigue muy acostumbrado, a utilizar productos incandescentes o fluorescentes. Esa tabla de equivalencias básicamente me está diciendo cuánta iluminación me está brindando un producto, y cuánta energía eléctrica está gastando. La energía eléctrica, el gasto o la potencia, por así también nombrarlo, se mide en watts. La cantidad de luz que me brinda un producto, se mide en lumens. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en un bombillo incandescente de 100 watts, ¿cuánta iluminación me va a brindar? Me va a brindar aproximadamente de 800 a 950 lumens. Ahora, un producto que tenga una potencia aproximada de 25 watts, me va a brindar la misma cantidad de iluminación. Y en cuanto a tecnología LED, me puede brindar la misma cantidad de iluminación, pero con solamente 12 watts, por lo cual es mucho más eficiente. Una mayor cantidad de iluminación, pero un gasto energético muy bajo. Ahora, es importante mencionar que cuando nosotros buscamos información acerca de cualquier producto de iluminación, es importante tener en cuenta los nombres correctos. ¿Para qué? Para que no nos vayamos a confundir. Una cosa es, ¿cómo conocemos a los productos? Y otra diferente, ¿cuál es el nombre real de cada uno de ellos? El producto que tenemos del lado izquierdo, regularmente se conoce dependiendo de la zona donde lo estemos platicando, pero como un bombillo, o un foco, también es muy conocido, conocerlo por este nombre, pero en realidad, ¿cuál es su nombre real? Es una lámpara. ¿Cómo podríamos definir una lámpara? Aquel producto que me brinda iluminación. Ahora, el producto que tenemos del lado derecho, regularmente lo conoceríamos más como una lámpara, pero en realidad, este producto, su nombre real, es un luminario. ¿Qué quiere decir? Un producto que va a soportar a esta lámpara en su interior, como medio de carcasa o protección, para que pueda funcionar. Encontramos dos tipos de luminarios, luminarios retrofit, o bien de LED integrado. ¿Qué significa esto? De LED integrado, sería si este producto yo lo compro en alguna sucursal, en alguna tienda, y está listo para conectarse, es decir, no tengo que comprar nada adicional. Ahora, cuando es retrofit, significa que yo puedo reemplazar alguno de sus accesorios, en este caso podría ser la lámpara. ¿Por qué? Porque lo necesita para funcionar. Entonces, tenemos dos tipos, LED integrado, quiere decir, que lo compro y ya está listo para iluminar, o bien retrofit, en el cual yo tengo que comprar un bombillo o algo adicional, para su funcionamiento. Ahora, tenemos distintos tipos de aplicaciones en cuanto a iluminación, tanto en interior como en exterior. Vamos a empezar platicando acerca de los productos que son empotrados, que son los dos primeros que encontramos en nuestra pantalla. El primero puede ser empotrado en techo, como esta aplicación, en el cual podemos tener el producto empotrado en un falso plafón, en un panel reticulado, o en un área donde yo pueda realizar un corte de empotramiento, que me permite instalar este tipo de productos. Además de un espacio interior, también podría ser un producto empotrado, perdón, en piso, ya sea en un área interior o exterior. Aquí es importante nada más que si va a estar al exterior, tengamos la instalación correcta de este producto, que dejemos un material de desagüe un poco antes de instalar el luminario, para que en caso de que llegue a llover muy fuerte, el agua se llegue a estancar, tenga la filtración necesaria del agua, y no se quede estancada, lo cual podría llegar a dañar nuestro luminario. Ahora, tenemos luminarios sobrepuestos, esto no va en el interior, sino que va simplemente sobre la superficie, sobre el techo donde yo vivo, o en el caso de mi negocio, donde yo estoy laborando. En este caso podemos tener un luminario que sea sobrepuesto en techo, en el cual la instalación es mucho más sencilla, porque incluye un herraje tipo C, como el que estoy haciendo simulando en cámara con mi mano. Este herraje tipo C me va a permitir que yo perfore o fije con dos pijas, este accesorio tipo C, y que posteriormente instale simplemente la carcasa del luminario, para atornillar a los lados, por lo cual la instalación es mucho más práctica. Además de poder colocarlo en techo, también podremos tener un luminario sobrepuesto en muro. Regularmente conocemos más este luminario como un tipo farol, este diseño en particular que estamos viendo en nuestra pantalla. Pero cuando hablamos de un luminario que está sobrepuesto en muro, estamos hablando de un producto conocido como arbotante, o bien incluso hay algunas personas o algunas zonas que lo conocen como aplique. ¿Por qué? Es un luminario que va específicamente sobrepuesto en muro. No existen los arbotantes de techo, de piso, es exclusivamente en el muro. Ahora, encontramos luminarios que también son suspendidos, o conocidos como colgantes, en el cual la gran mayoría de estos luminarios, yo puedo ajustar la altura de instalación hasta en un metro y medio. De esta forma, si yo lo quiero dejar suspendido en un metro y medio, un metro, medio metro, 20 centímetros, o la altura que yo necesito, voy a tener la facilidad de tener dicha instalación. Y por último, luminario sobre riel, en el cual tengo la facilidad de colocar los luminarios en los rieles de acuerdo a las áreas que yo vaya a iluminar. Ahora, es importante tener en cuenta al seleccionar un producto de iluminación, las temperaturas de color, qué significa el color de la luz que yo estoy instalando. Muy probablemente se han percatado que tenemos la interiluminación cálida, neutra o fría, o bien podemos resumirlo en una iluminación que es un poco más amarilla o más naranja, o bien un poco más blanca. Ahora, ¿cómo podemos medir las temperaturas de color? Se mide en Kelvins. Regularmente se conocen como grados Kelvin, pero estos incorrectos son Kelvins. Ahora, mientras menor sea la cantidad de Kelvins, la iluminación va a ser más amarilla. Ahora, mientras mayor sea la cantidad de Kelvins, la iluminación va a ser mucho más blanca, más intensa. Como tal, en el desarrollo de los productos con tecnología LED, cuando se desarrolla un LED, estamos hablando de que va a emitir una iluminación azul. Pero, ¿cómo hacemos que esa iluminación azul se transforme a una iluminación más blanca o más cálida? En este caso, se le colocan algunas capas de fósforo, tierra raras, para que mientras más capas vayamos a poner, la iluminación vaya a ser más amarilla. Ahora, cuando hablamos de 3,000 Kelvin hacia abajo, estamos hablando de una iluminación más cálida. 4,000 Kelvin, iluminación neutra, o bien 6,000, 6,500 Kelvin, iluminación fayal. Vamos a hablar de cada una de estas aplicaciones, porque es importante tenerlo en cuenta, ya sea en nuestro hogar, o bien en un área de trabajo, porque no todas las temperaturas de color son recomendables para todas las áreas. Pero, ojo, es importante tener en cuenta que esto también va mucho del gusto o de las preferencias, porque tal vez algunas personas que me están acompañando en esta sesión, piensen que tal vez la iluminación, la mejor iluminación sea la iluminación más blanca. O habrá alguien que diga, no, la iluminación más blanca a mí no me gusta porque me duele la cabeza. Puede ser que a mí me guste más la iluminación más cálida. Entonces, todo depende del gusto personal que cada quien tenga, pero es importante hablar de la teoría para que podamos entender dónde podemos aplicar cada uno de ellos. Ahora, cuando hablamos de 3,000 Kelvin, estamos hablando, recuerden, de una iluminación cálida. Es ideal en un área comercial donde queremos que el cliente llegue y se quede mucho tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar y se va a relajar. Le va a permitir bajar su nivel de estrés y que esté en el momento idóneo para que pueda establecer una comunicación, pueda platicar, o incluso se quede más tiempo para que nos consuma más productos. Ahora, dentro de nuestra casa, ¿dónde la podemos implementar? En una sala o en nuestro dormitorio. ¿Por qué? Cuando estamos expuestos a una temperatura más cálida, es decir, más amarilla, nuestro cuerpo baja el nivel de estrés, lo que nos permite relajarnos y que además nos empiece a dar sueño después de un prolongado tiempo. Ahora, también muy utilizado en espacios donde el ticket promedio es más alto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente se quede mucho más tiempo para que siga consumiendo nuestros productos. Ahora, hablando de 4,000 Kelvin, ¿qué es esto? Una iluminación neutra. Si hablamos de una oficina, un espacio de trabajo, 4,000 Kelvin sería lo ideal. ¿Por qué? Porque nos va a permitir concentrarnos, estar activos en ese momento. Ahora, con todo el tema de la pandemia, a todas las personas que nos quedamos en casa trabajando, o si estudiamos incluso desde casa, este tipo de iluminación con esta temperatura, 4,000 Kelvin, o conocido también como luz neutra, nos permite también tener esta concentración. Imagínense si ustedes en su casa tienen toda la iluminación cálida y por alguna razón ustedes siguen trabajando desde casa o sus hijos siguen tomando clases en línea. En este momento, con iluminación cálida, vamos a perder la concentración y eso es lo último que queremos, por lo cual es necesario una iluminación de 4,000 Kelvin. Ahora, cuando hablamos de una iluminación fría, 6,000 Kelvin, estamos hablando de una iluminación que se asemeja un poco al tono azul. ¿Dónde es más utilizado? Es muy utilizado en espacios de comida rápida porque regularmente cuando nos exponemos a una luz tan fría, la gente se empieza a sentir incómoda. Por ejemplo, McDonald's o cualquier otra cadena de comida rápida, ¿qué es lo que quieren? Quieren que las personas lleguen a comprar su comida, se sienten en ese espacio, estén 15 minutos, coman y se vayan. ¿Por qué? Porque están ocupando el lugar de otro cliente. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Tener una alta rotación de clientes, por lo cual es ideal. También muy utilizados en áreas de comida, ¿por qué? Al aumentar nuestra concentración, evitamos accidentes, como por ejemplo los cuchillos o cualquier utensilio, o bien incluso en almacenes o bodegas al tener una iluminación más fría que nos permita tener una mayor concentración y que podamos evitar cualquier accidente incluso con la maquinaria de estos espacios. Por ahí vi que alguien levantó la mano, no sé si quieran realizar alguna pregunta. Bueno, sí. Nosotros tenemos el espacio para preguntas y respuestas. Arturo, no sé si lo deseas dejar al final o lo realizamos ya. En este caso, como vi que alguien levantó la mano, como ustedes lo decidan, yo no tengo inconveniente. No, por el momento no me aparece nadie con la mano levantada. Así que creo que puedo continuar. Ok, perfecto. La dejamos al final entonces. Bueno, recuerden que estábamos hablando de las temperaturas de color. Ahora, vamos a pasar a hablar de otros términos que hay que tener en cuenta dentro de los empaques, los catálogos, para que podamos entender de qué se trata. Bien, entonces, vamos avanzando. El siguiente punto que vamos a tocar es el IRC, que significa Índice de Reproducción del Color. Este índice nos está indicando si realmente el producto que yo estoy viendo bajo ese tipo de luz me está ofreciendo el color real de esta prenda o este artículo. Por ejemplo, en este momento que la prenda que yo estoy portando tiene un tono azul, si yo salgo a la calle bajo la luz del sol, el IRC es el que del sol es el más alto, que es el número 100. Es decir, es el color real de lo que yo estoy observando. ¿Cuál es la idea? Que yo dentro de cualquier espacio interior, bajo cualquier iluminación que yo haya seleccionado, también pueda apreciar de ese color. Ahora, cuando hablamos de los productos de TecnoLight, cuando hablamos de un IRC de 80 hacia arriba, estamos hablando de una buena reproducción del color. Es decir, tanto si estoy afuera como si estoy adentro, tengo el color real de estos productos. Incluso, muy utilizado incluso para la comida en restaurantes, áreas comerciales. ¿Por qué? Imagínense que ustedes van a comer algún espacio y les llevan la fruta, la carne, cualquier tipo de comida y se ve tal vez como la imagen que está en la parte superior. Sin color, poco apotecible. Yo no me voy a querer comer eso, a diferencia de tener la imagen que tenemos en la parte inferior, en el cual incluso esta fruta se ve mucho más intensa de color, más dulce, más antojable, por lo cual, es algo muy importante. Entonces, recuerden, de un IRC 80 hacia arriba es el ideal. Imagínense, por ejemplo, con estos lápices de colores. Es la primera vez que los vemos, pensaríamos que es el color real, pero déjenme contarles que tenemos un índice de reproducción del color al cual están expuestos de 50. ¿Qué pasaría si lo aumentáramos a un 70? Veríamos una iluminación o un color mucho más vivo, más intenso, pero ahora si lo pasamos a un IRC de 100, donde realmente vemos el color de cada uno de estos lápices. el verdadero verde, azul, rojo, naranja o cualquiera de los tonos que yo tenga en ese momento. ¿Bien? Entonces, INSA de reproducción del color. Ahora, flujo luminoso, ¿qué quiere decir? Lo mencionábamos un poco al inicio. El flujo luminoso, la cantidad de lumens, es la cantidad de iluminación que me está brindando un producto y esto se mide en lumens. De hecho, la unidad se abrevia como LM, unidad que mide la intensidad de luz que se emite a cualquier dirección. Ahora, estas características que estamos mencionando, ustedes siempre las van a poder encontrar dentro de los productos de Tecnolight, en los empaques, en fichas técnicas, en catálogo, para que sepan de qué estamos hablando. Pueden encontrar si el producto es multivoltaje o va directamente a la corriente alterna que encontramos. El consumo eléctrico, pueden encontrar la cantidad de iluminación que nos va a brindar, la temperatura de color de esa luz, así como el ángulo de apertura que vamos a explicar un poco más adelante. Pero esto recuerden siempre, tanto en catálogo, fichas técnicas, como a lateral de los empaques. El siguiente punto que vamos a tocar es la eficacia luminosa, que significa qué tanto o qué tan bueno, por así mencionarlo, es el producto que yo estoy seleccionando o si tiene una correcta relación de la cantidad de iluminación versus el gasto energético que yo estoy teniendo. por ejemplo, si yo tuviera tres bombillos, tres diferentes opciones que son las que yo tengo ahorita en pantalla y no sé cuál es el ideal, cuál es el que debo de comprar, lo podemos resolver de una forma muy fácil. ¿Cuál es la idea? Que sea eficiente, que nos brinde una gran cantidad de iluminación, pero el gasto energético sea muy, muy bajo. En este caso tenemos tres modelos. El primero me brinda 540 lumens con un consumo de 9 watts, el segundo 600 lumens con 7 watts y el tercero 300 lumens con 6 watts. ¿Cómo puedo saber cuál es el que me brinda una mayor cantidad de iluminación? Porque, por ejemplo, si nos guiamos por los lumens, estamos hablando de que el producto segundo es el que tiene un mayor flujo luminoso, 600 lumens, pero ojo, está gastando 7 watts. El tercero son 6 watts, es un watts menos, pero es importante. ¿Cómo lo sacamos entonces? Tenemos que dividir la cantidad de lumens entre el gasto energético para saber por cada watt que yo estoy gastando, cuánta iluminación me está brindando. En el primer modelo, si yo divido 540 lumens entre 9 watts, me da un total de 60, que significa que por cada watt que yo gasto, tengo 60 lumens. El segundo producto, 600 lumens entre 7, me da aproximadamente 85. en este caso, por cada watt que yo gasto, 85 lumens. Y el tercero, 300 lumens entre 6 watts, un total de 50. Es decir, 60, 85 y 50. ¿Cuál es el más eficaz? El que tiene más eficiencia. El segundo producto, porque por cada watt que yo gasto, me va a brindar una mayor cantidad de iluminación. Ahora, además de la eficiencia luminosa, quiero platicarles de otros términos que hay que tener en cuenta. Y esto sí es muy ideal tanto para una oficina en nuestro área de trabajo o incluso si nosotros tenemos ya, convertimos nuestra oficina en nuestro hogar. Y para eso, quiero hacer énfasis en la iluminancia. El flujo luminoso, ya lo revisamos, la cantidad de iluminación que emite un producto. La iluminancia, vamos a dejarlo un poquito de lado ya que eso está más enfocado a las pantallas. Pero la iluminancia es muy importante. ¿Por qué? Una cosa es la cantidad de iluminación que emite este producto, pero otra muy diferente es esa luz que está emitiendo, ¿Cuánta luz llega, por ejemplo, a esta maceta? ¿Cuánta luz llega al escritorio, al pasillo? Hay muchas cosas que intervienen en cuánta luz va a llegar a este punto. ¿Por qué? Lo que se emite de este producto no va a llegar distribuido proporcionalmente a toda esta área. ¿Por qué? Porque la altura de instalación es muy importante. Es como cuando ustedes tienen una linterna en la mano y ustedes la encienden y tienen un cierto alcance. Al inicio mucha iluminación, pero al final empieza a ser más débil. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿Cómo podemos medir qué cantidad de luz llega a cada uno de estos puntos? Se mide en luxes y se abrevia como LX. Por país, siempre hay una normativa que nos dice por cada actividad que yo estoy desarrollando, ¿Cuál es la cantidad de luxes que yo requiero? En promedio, más estándar, podemos hablar, por ejemplo, que en una oficina se requieren de 300 luxes en escritorio. ¿Para qué? Para que a la larga no me cause problemas visuales el estar concentrando la visión en una computadora, en un libro o en el área donde yo estoy trabajando. Para áreas generales, regularmente 100 luxes como pasillos. ¿Por qué? Yo solamente requiero la cantidad de iluminación ideal para desplazarme. O imagínense, un taller de costura donde yo voy a fijar la vista todo el tiempo requiero de una mayor cantidad de iluminación para que mi visión no se llegue a dañar. Ahora, vamos a hablar de los ángulos de apertura, que esto prácticamente es qué tanto abre el haz de luz de nuestro producto de iluminación para que podamos saber qué aplicaciones tiene. No quiere decir que si un producto tiene un ángulo de apertura muy pequeño, sea malo a comparativa de un ángulo de apertura más amplio, porque simplemente son aplicaciones diferentes. Cuando hablamos de 100 grados hacia arriba, estamos hablando de un producto que nos ofrece iluminación general, es decir, que evitamos o va a ser ideal para tener una separación de productos instalados y que podamos evitar sombras. Ahora, si yo me voy a 60 grados, estamos hablando de superficies amplias como pasillos. ¿Por qué? Porque me va a brindar la iluminación correcta en este espacio. Zonas puntuales, acentos, ángulos de apertura muy cerrados que me van a permitir enfocar la iluminación en un punto en particular para resaltar texturas, colores u un objeto en particular. Ahora, cuando hablamos de 100 grados hacia arriba, estamos hablando de aplicaciones regularmente en estacionamientos, iluminación general dentro de nuestra casa, oficina. ¿Para qué? Para que evitemos sombras y sea un efecto distractor, sino que todo sea homogéneo. Y en el caso de estacionamientos, espacios públicos, que sea mucho más seguro y evitemos la inseguridad o intranquilidad en estos espacios. Muy utilizados también en salones de clases porque evitamos este efecto distractor creando sombras para que los niños tengan mayor concentración en lo que está pasando en ese momento. Ángulos más cerrados, ideales, como bien mencionaba, para resaltar objetos en particular. Por ejemplo, en este aparador tenemos varios artículos. Tenemos bolsos, zapatillas, accesorios, pero nuestra vista se centra directamente en esta área en particular. ¿Por qué? Porque el objetivo es que nosotros o ustedes vean directamente esta prenda porque muy probablemente sea lo primero que queremos que se venda o que tenga una mayor rotación. Por naturaleza, nuestra visión se va a ir directamente al punto donde haya una mayor cantidad de iluminación. Ahora, también los ángulos de apertura muy cerrados nos permiten en espacios de exterior en este tipo de luminarias alcanzar una mayor altura. ¿Por qué? Porque el ángulo es muy cerrado y además vamos a marcar perfectamente bien la iluminación en estos espacios. Ahora, quiero platicarles del índice de protección. ¿Qué significa? En cualquier producto de electrónica vamos a encontrar esta protección que está conformada por dos números o dos dígitos. El primero nos indica la protección contra el polvo y el segundo la protección contra el agua. Es decir, nos está indicando si es un producto que yo puedo poner completamente al exterior en la intemperie o bien tiene que estar dentro de un espacio. En cuanto a la protección del polvo encontramos el más alto que es el número 6 la protección contra el polvo lo más alto y en cuanto al agua el número 8 pero ojo cuando hablamos de un de un IP o protección 65 ya estamos hablando de un producto ideal para estar a la intemperie es decir lluvia polvo no le va a causar absolutamente nada. De 65 hacia abajo ahí sí tenemos que tener protección para evitar que el producto se llegue a mojar directamente con un fuerte chorro de agua. Ahora IP66 protegido contra potente chorro de agua es decir yo le puedo arrojar la manguera y no pasa absolutamente nada. IP67 puede estar bajo efectos de inmersión temporal solamente un par de horas no más de eso y va a estar protegido. Ahora IP68 tiene que estar todo el tiempo bajo el agua es decir va a estar bajo una piscina o una alberca como se conozca en su país o incluso una fuente o es decir donde vayamos a iluminar desde abajo del agua. Dentro de estos productos como mencionábamos distintos IP por ejemplo en esta imagen IP44 está al exterior más no al interperie ¿Por qué? Porque hay un pequeño techado que evita que la lluvia caiga directamente sobre él. Zona 3 IP65 ya puede estar completamente al interperie se va a mojar la lluvia no pasa absolutamente nada. IP67 ¿Por qué? Las personas salen de la piscina puede estar el agua estancada un par de horas y no va a tener ningún problema. Ahora IP68 va a estar todo el tiempo bajo el agua. Estos luminarios IP68 regularmente son a bajo voltaje para evitar algún accidente y además están protegidos para que no entre ni una sola gota de agua. Entonces en este caso todo el tiempo tenemos que estar bajo el agua ¿Por qué? Yo les mencionaba al inicio que el principal enemigo de los productos con tecnología LED es el calor pero entonces si está tan sellado ¿Cómo es que hacemos que el calor se salga? Para eso necesitamos el agua es por eso que si yo tengo un producto con un IP68 y lo saco del agua para ponerlo al exterior por ejemplo en este espacio que va a pasar se va a quemar nada más para que lo tengan en cuenta como una recomendación ahora para darles algunos ejemplos y que podamos ya pasar a la sección de preguntas y para el 44 luminarios que pueden ser de LED integrado o bien retrofit porque en este caso yo puedo retirar tornillos y estar manipulando podría entrar el agua tenemos productos también arbotantes con IP65 que ya recuerden pueden estar completamente al exterior puede ser empotrado o con cualquier otra aplicación pero lo ideal es que si llega a llover no pasa absolutamente nada también los conocidos reflectores con IP65 porque son ideales para iluminar jardines patios o áreas de exterior IP67 recuerden protegidos bajo efectos de inmersión temporal que estos regularmente son más productos empotrados o IP68 que estos ya van a estar todo el tiempo bajo el agua esta es la información de los conceptos básicos que siempre hay que tener en cuenta en la iluminación ya sea que vayamos a iluminar nuestra casa nuestra oficina o cualquier área de trabajo sin embargo si ven por ahí que había unas manitas levantadas vamos a abrir una sección de preguntas en caso de que tengan alguna duda o tengan alguna otra idea sobre productos de iluminación y que lo podamos resolver este espacio está diseñado precisamente para eso entonces con toda confianza abro el espacio para la sección de preguntas y respuestas listo no había abierto el micrófono listo tenemos la sección de preguntas y respuestas en la casilla de abajo nuevamente también agradecerles a todos los que se han conectado en la mañana de hoy y también por su paciencia con los inconvenientes técnicos que tuvimos al inicio también agradecerte a ti Arturo por esta exposición y bueno como habíamos comentado tenemos la sección de preguntas y respuestas pueden realizar cualquier pregunta nuestro experto se los va a responder también los invitamos a que si desean nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba coches panamá arroba novi panamá y arroba color by coches bueno ya nos llega nuestra primera pregunta de parte de Valberto cómo puedo calcular la cantidad de lámparas para un cielo raso de una recámara bien Valberto recuerda que como tal hay que revisar varios puntos para empezar en un dormitorio una recámara que te recomendaría una temperatura cálida ¿por qué? porque eso nos va a permitir descansar ahora si queremos saber cuál es la cantidad de iluminación que yo requiero para eso nos basamos más en los luxes hay que tener varios aspectos en cuenta para determinar cuántos luminarios requiero una puede ser las dimensiones el espacio cúbico como tal la altura de instalación que vamos a tener eso es algo muy muy importante una vez que ya definimos cuál es el espacio hay distintos software programas que nos dicen cuántos luminarios requiero para esa actividad en específico pero la pregunta principal que debemos de hacernos Valberto es qué actividades voy a desarrollar dentro de esta habitación porque principalmente podrían decirme no pues la iluminación solamente la requiero para tener la cantidad de iluminación necesaria para llegar y descansar pero qué tal que también en ese espacio necesito una cantidad de iluminación adecuada porque tal vez hay alguien que se maquille dentro de ese espacio y requiera una mayor cantidad de iluminación o bien dentro de un clóset hay que complementarlo ¿por qué? porque probablemente la iluminación general que tenemos en ese espacio no llega a este clóset o a este armario en el cual yo voy a poder seleccionar entonces en resumen hay que tener en cuenta el flujo luminoso es decir la cantidad de iluminación que me está brindando el producto que regularmente como mínimo yo te recomiendo que sea entre aproximadamente 800 1200 o 1200 lumens 2 la altura de instalación 3 qué actividades voy a desarrollar en este espacio porque es importante tener en cuenta los habitantes de esta área bien y bien además de eso recomendar hay una mala práctica en la cual solamente se deja una salida eléctrica solamente tenemos un producto de iluminación que instalar y eso regularmente no es lo ideal porque no nos brinda la cantidad de iluminación necesaria en este caso lo ideal es tener varias salidas eléctricas o bien complementarlo desde los laterales con una luminaria que me permita tener también iluminación en estas áreas por ahí Luz Morales también nos pregunta ejemplo de programas para calcular luxes en una área Luis el más popular se llama Dialux es un es un programa que si bien tenemos que familiarizarnos en cuanto al uso Dialux nos permite recrear cualquier espacio altura textura colores podemos implementar cada uno de estos luminarios para que lo podamos ver en un espacio físico y que podamos saber cuál es la cantidad de luxes que yo requiero en este espacio este punto que acabo de mencionar también es muy importante porque incluso los colores de un espacio interior es muy importante tenerlo en cuenta ¿por qué? porque en caso de que yo tuviera por ejemplo un terminado muy oscuro o alfombras en un color negro por ejemplo la luz se va a absorber lo que quiere decir que yo requiero un luminario con un mayor flujo luminoso ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Tenemos también Luis nos pregunta si es compatible con DWG Luis ¿te refieres en cuanto a Dialogs y me cuentas por favor qué es DWG para ver si es compatible? Por favor ¿Se refiere a que con AutoCAD? Ah bien con AutoCAD con lo que puedes hacer de AutoCAD si es complementario para que tú puedes tener tanto el diseño de este espacio como con la iluminación Muy bien listo ya nos comenta que muchas gracias igualmente también ya por la hora pues le estaremos dando finalización al webinar a menos que exista alguna otra pregunta pues tenemos este espacio también agradecerles a todos los integrantes y afiliados de la red PRO les recordamos que es la red más grande de contratistas de Panamá y agradecerles que hayan estado aquí con nosotros en la mañana de hoy también comentarles que estamos teniendo capacitaciones todos los miércoles y sábados por lo que les recomendamos estar pendientes en nuestras redes sociales nos llega nuestra última pregunta de parte de Gualberto ¿se puede utilizar con DIMER? Pregunta Bien a ver Gualberto esta pregunta de ¿se puede utilizar con DIMER? ¿te refieres a qué producto en particular? Atenuadores Sí los atenuadores pero bueno esta es una una pregunta muy ambigua te cuento porque dentro del catálogo de iluminación como bien les mencionaba hay varias tecnologías de iluminación que existen ¿no? incandescentes florescentes tecnología LED y muchas veces pensamos que por ser un producto con tecnología LED es atenuable como bien lo mencionabas DIMER o atenuador es un nombre con el que se conoce a un dispositivo que nos permite regular la intensidad de la iluminación ¿bien? para crear ambientes pero no porque sea un producto con tecnología LED quiere decir que es atenuable hay que buscar dentro del catálogo ese producto que cuenta con dicha característica para que nos permita regular la cantidad de la iluminación en el caso de los productos de TecnoLight el cual sea atenuable el método de atenuación es corte de fase ¿por qué? existen muchos tipos de atenuaciones existe Dalí 0 a 10 volts corte de fase que es el caso de TecnoLight en este caso si tenemos productos atenuables pero no todos lo son por eso es que te preguntaba ¿con qué producto en particular? Listo agradecemos mucho su respuesta también bueno también agradecerte a ti Arturo por la exposición en la mañana de hoy y muchísimas gracias por todo no sé si quieras dar algunas palabras de despedida muchas gracias pues bien finalmente agradecerles la atención que me pusieron en este momento de la mañana y disculpen las dificultades técnicas que tuvimos por la mañana pero afortunadamente se puede resolver sin ningún inconveniente esta es la gran ventaja de la tecnología que podemos tener un gran alcance yo lo estoy acompañando en esta sesión desde México y aún así me encanta poderles compartir información acerca de la iluminación que ustedes pueden considerar en cualquier proyecto dentro de su casa o en cualquier área de trabajo no me queda más que agradecerles y desearles que tengan un excelente fin de semana igualmente para todos saludos tus ayes 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 Gracias por ver el video.